Que hemos terminado de conformar una asociación de permisionarios de Belville que tiende a suplir las necesidades en términos que no se cuentan con obra social y vamos a empezar a atacar el tema de la atención médica. Hemos conseguido y hablado con muchos especialistas de distintos rubros y ya les vamos a estar haciendo llegar por comunicados a las centrales los especialistas con horarios, con teléfonos y precios y bueno, hacerles saber que para los permisionarios hemos conseguido también convenios con seguros e insumos que tienen que ver con bajar los costos que con este proceso inflacionario que estamos viviendo nos ha habido afectado bastante al tema de la mantención de los vehículos. Martín, hasta el momento, ¿qué cantidad de permisionarios forman parte de esta asociación? Hasta el momento somos 26 permisionarios que estamos trabajando y que hemos venido trabajando con esto del aumento, con esto del ploteo que ya le van a contar otros de mis compañeros y que gustosos hemos tenido un final feliz con todo esto, ¿no? Así que 26 son los que los conformamos ya. ¿En cierta medida eran ustedes el sector más vulnerable de esta maquinaria? Es un poco cierto, lo que sí no es menos cierto es que en este sector alberga a 300 familias en forma directa, somos la cuarta gran empresa de Belville y ya es un rubro indispensable por las dimensiones que ha adquirido la ciudadanía la extensión que ha tenido, entonces por el mismo servicio de puerta a puerta ya es un servicio irreemplazable en Belville, ¿no? Así que esperamos contar y seguir contribuyendo con el Ejecutivo y con la Dirección de Tránsito para las mejoras que se quieren hacer en todo este sector, ¿no? Bueno, en relación al acuerdo, a lo que se ha aprobado en el Consejo Deliberante, ¿está dentro de lo que ustedes esperaban, de lo que ustedes exigían? Sí, sí, realmente estamos muy de acuerdo con el Ejecutivo, especialmente con el doctor Alesio Conti, el doctor Miguel y con el Consejo también muy de acuerdo porque nos aprobaron todo lo que nosotros no exigíamos, pedíamos, veíamos, teníamos la necesidad de que se modificara la tarifa, dado que hace un año y medio que no se tocaba la tarifa, el índice inflacionario es terrible, bueno, nos pusimos, este grupo, los que ustedes ven acá, nos empezamos a movilizar y, bueno, hemos logrado, le vuelvo a repetir, con el apoyo del Ejecutivo y del Consejo, de la baja de bandera de 7 pesos, la ficha 50 centavos caros 100 metros, y algo muy importante, en una tarifa única y uniforme para todos los autos de alquiler. El tema del famoso peloteado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿qué es lo que han acordado finalmente? Bueno, según la ordenanza hemos acordado, luego de extensas reuniones que hemos tenido con el Ejecutivo, de que va a ir en el parabrisas y en la luneta trasera una identificación de un calco de color fondo amarillo con letras en negro, identificando el número de habilitación y dominio del vehículo, en el cual va a llevar impreso una faja de seguridad o un logo de seguridad. Eso creo que es a fin de separar lo que está tanto en boga que son los autos truchos o los famosos autos ilegales que están circulando, y es facilitar el trabajo hacia la dirección de tránsito para ubicar esos vehículos, creo yo, y no solo eso, sino para identificar el vehículo que a lo mejor se extravió algo en el vehículo o cobró de más, o inclusive hay algún tipo de infracción, creo que es fácil identificar. Y es un...